Y bueno, mis años de experiencia me llevaron a estar acá trabajando con los mejores, esa es la idea, estar siempre con los mejores. Y querer ser siempre el mejor en tu trabajo no es malo. Y tú vas a hacer tus cosas bien, vas a hacer tus cosas honradamente, que tú cumples con tu horario. Necesitas las cosas, adiós. Pero para que estén a tiempo, tienen que estar bien hechos. A ver, nosotros como Zona Franca tenemos un área de comercio exterior que entrega el servicio netamente de ingresos y salidas de mercancía. ¿Cuál es la particularidad de Zona Franca? Zona Franca, ustedes están ahora en Zona Franca, que está en Iquique, pero en estos momentos ustedes no están en Iquique. Usted está en un chismico, en un terreno que goza de una particularidad, que se llama extraterritorialidad. ¿Qué quiere decir? Es la territorialidad abonera, que se presume que las mercancías siguen estando en el extranjero. Las mercancías que están acá adentro, siguen estando en el extranjero. Por lo tanto, las mercancías que están en una zona franca no pagan impuestos de ingresos al país. Y pueden estar almacenadas en el tiempo que estime inconveniente, en este caso, los usuarios o empresarios o clientes que tenemos acá en el sistema. Y para todo lo demás, nosotros le llamamos régimen general, que es donde automáticamente, al ingreso del país, se pagan los impuestos correspondientes. Pero las mercancías en una zona que se llama zona primaria, pueden estar 90 días almacenadas hasta que el cliente lo... ¿Por qué le llamo a alguno a lo mejor? ¿Han escuchado hablar de Zeta? ¿Alguien ha escuchado hablar de Zeta? Igualmente se llama Zeta. Hace un tiempo atrás, hace 3 años, más o menos, un sistema nuevo, que se llama Sistema de Administración Electrónica, que es el sistema en sí que regula todo el ingreso y salida de mercancías a la zona franca. Todo pasa por eso. Ese sistema está administrado por la, en este caso, por la Administración de la zona franca, que es Sofri, Sociedad Anónima, que está fiscalizado por abuano. ¿Qué quería decir?